Oye, por aquí, por aquí Si te gusta el son que yo traigo es porque tiene el bombo De lado, ajustado, como quiera el bombo Y si te quiere que tomo el vaso, ah, es porque tiene el bombo Ale, 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 bombo Que tu cita te suena, y que tu sangre está impregnada de bombo Por eso, bándale un copitito a ti, que hay que ser cubier Bombo, 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 bombo ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Cómo dice? Tóqueme en el bombo, a usted la tambor Tóqueme en el bombo, a usted la tambor ¡Vaya, qué rico! Tóqueme en el bombo, a usted la tambor Tóqueme en el bombo, a usted Oye, lo hago ¿Cómo es que se dice? El bombo, el bombo, el bombo, el bombo, el bombo ¿Cómo es que se dice? Bombo, bombo a Kiki, bombo a Yaya, ¿cómo es que se dice? Bombo, 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 ¿cómo es que se dice? Hey, my people is in the house, todo el mundo dice oh El sitio is in the house, todo el mundo dice oh Hey, Kia is in the house, todo el mundo dice oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oye, ¿cómo se llama esa cosita que alumbra que tiene en la mano? ¿Cómo se llama? Todas las tienen, pónganlas a todo el mundo en el aire que vea eso se Eso es lo que hay Si uno se ha tomado dos tragos y vea eso sale borracho Oye, ¿están pasando un rato agradable, si o no? Nosotros también, todo el mundo con la cosita ahí La lucecita Vamos a hacerlo con la lucecita La lucecita Y mano derecha, mano, 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 mano derecha Ven ahí Y viene uno, dos, un, dos, tres, la vueltilla Oye, oye, vamos Eso es lo que hay Todo el mundo arriba, 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 arriba Todo el mundo dice Go, go, go Vamos dice Go, go, go 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 Y Go, go, go Panko Chucky, 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 chucky Todo el mundo ahí Gracias